Ni un amigo nuevo, ni un haría 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 Ni un amigo nuevo, ni una haría Sume la cara, Gaspar Noel Tono dispara a la vacía Viví, viví, Dolce Vita Mi mando está duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestía de negro como Kika Viví, viví, Dolce Vita Mi mando está duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira brazuca Esa mami es su de aquí She got hips, I got a grip for her A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papa Los secretos solo con quien puedas confiar No más, no más te vale no rompes la muertad Taca, 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 taca Y un amigo nuevo en una arilla Taca, 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 taca